¡Siavales! Hoy os traigo un vídeo, un vídeo que madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, vais a flipar, ¿vale? En primer lugar deciros que es un vídeo donde hay salseo que te cagas, ¿vale? Así hablando un poco, un poco marrón, ¿vale? Deciros que en este vídeo, vale o largo, vosotros quedado hasta el final, porque vais a ver la cantidad de gente mala que hay en este videojuego Aprovechándose que casi me juego un baneo, ¿sabes? En plan, yo que intento hacerlo bien, casi me juego un baneo Ahora entenderéis todo, ¿vale? Deciros que en este vídeo sí tenemos ganador, aquí lo tenéis, le ha tocado, le he chetado la cuenta Y deciros que si tú también, pues, quieres que te chete la cuenta, es muy fácil participar Deciros que en el vídeo de ayer, justamente cuando estoy grabando esto, tiene 850 likes, pero seguramente llegue y si no llega Pues mira, os la habéis ganado por todo el apoyo que le está dando estos días al canal, que sinceramente yo desde aquí, yo me despierto motivado Así que bueno, en este vídeo, lo mismo de siempre, si este vídeo en menos de 2 horas llega a 500 likes, tenéis el primer ganador en el vídeo de mañana Y si este vídeo en menos, pues, de 24 horas llega a 1000 likes, como en el caso de ayer, pues lo que va a pasar es que vamos a tener otro ganador diferente Si llegamos, pues, en menos de 2 horas a 500 y luego en menos de 24 a 1000, pues vais a tener 2 ganadores en el vídeo de mañana y puede ser tú Para participar, súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es suscribirse al canal con la campanita activada, dejar un pedazo de like, comentar aquí abajo en los comentarios Y por último, seguirme por Instagram, porque por ahí es todo y te voy a contactar, ¿vale? Así que nada, poquito más Deciros que ya sabéis que si queréis comprar una cuenta chetada, tenéis aquí abajo en la descripción el enlace en el cual vendemos millones bastante más baratos que Rostar Así que nada, no me he enrollado mucho más, vamos a empezar con este vídeo que os voy a enseñar maneras de cómo Rostar está regalando dinero Y cómo casi, por hacer esto, me juego, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, empezamos con el vídeo Y bien chavales, os voy a enseñar un truquito en el cual vamos a ganar dinero y aparte, la inversión que nos hemos gastado la vamos a recuperar, ¿vale? Para ello, en este caso, han metido un nuevo contrarreloj esta semana y sí, Rostar se ha dado cuenta que esta tontería no la hace nadie Yo lo subía todos los días, todos los jueves, pero ya me dijo, Rostar, oye, deja de subir esto porque al fin y al cabo lo harán un 20% de las personas que te siguen Así que bueno, dejé de subirlo y esta vez sí que merece la pena que lo hagáis, por eso lo subo Como veis, me he tirado tres semanas sin subirlo Pues en este caso es un contrarreloj que está en triple dinero y triple RP Que al hacerlo, lógicamente, si está en triple dinero y triple RP, que creo que el RP me lo acabo de sacar yo de la bomba Pero bueno, el dinero nos va a dar 300.000 dólares Os voy a enseñar solo la primera parte, que es esta, ¿vale? En la cual, pues para salir de este polígono industrial, como queráis llamarlo Pues tenemos que hacerlo de esta manera para ahorrarnos tiempo y poder conseguirlo Porque si no, no lo vamos a conseguir, ¿vale? Y esta es la mejor manera para poder salir del polígono antes que salir por donde nos dice el mapa Lo demás, hay que seguir todo recto y llegar en el tiempo que nos indica que son 4 minutos En el caso de no llegar, no nos van a dar dinero, nos van a dar solo 2.000 o 3.000 o 6.000 dólares, si no recuerdo mal Y luego, ¿vale? En el caso de que lo consigas, pues no lo puedes repetir, ¿vale? Deciros que esto solo se puede hacer una vez, una vez a la semana Y es una cosa que Rostar debería de cambiar Como veis, me han dado 300.000 dólares, un poquito más, ¿vale? Y luego he ido un poco más allá, lo he intentado hacer con el segundo personaje Digo, bueno, vamos a ver con el segundo personaje, a ver qué sale Y deciros que también lo podéis hacer con el segundo personaje Pero no os van a pagar tanto, ¿vale? Es una lástima porque te puedes tirar como una hora intentando conseguirlo Porque como te quedes a muy poquito no lo consigues Y me han dado 12.000 dólares Que es más o menos lo que vale la moto Es decir, que gratis, gratis me lo han dado, ¿vale? En plan, he conseguido este dinero totalmente gratis No solo eso, ¿vale? Tenemos otra cosita más El RC Bandito Que como sabéis, yo llamo el título Bambino Porque soy así de especial Yo tuve un problema en hacer Y aquí lo tenemos, ¿vale? Lo que hacemos, lo tenemos en esta ubicación de aquí Deciros que también han metido un RC Bandito Que está en triple dinero Lo cual nos van a dar el triple dinero Bien, hasta ahí todo bien, ¿vale? Puedo deciros que este Contra de Log es bastante sencillo, ¿vale? Si tenéis el RC Bandito, pues aprovecharlo Lo voy a dejar entero y mientras os voy a decir unos consejos que debéis de seguir Lo primero, no hace falta pasar por los puntos de control Por ejemplo, si vais por aquí, pues no hace falta que vayáis por ahí Porque están bugueados, ¿vale? Fue uno de los primeros Contra de Log que pusieron Y no lo han arreglado Deciros que esto lo ha hecho Rostar simplemente porque nadie hace estos Contra de Log Y nadie se compra un RC Bandito Porque, bueno, al fin y al cabo el RC Bandito sirve para poder modear vehículos Y ese tipo de cosas, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, pues sí, te dan 300.000 esta vez Pero es que la próxima te van a dar 100.000 Yo pensaba que esto lo hacía la gente Pero es que ya llegó un punto en que los seguidores, en plan vosotros Me decíais, oye, que no, que esto no lo hace nadie Que no te compliquen la vida Y yo aquí complicándome porque hay veces que me pongo súper nervioso para la hora de conseguirlo Pero bueno, esta vez han metido los más fáciles Uno que sí, que se tarda 4 minutos en hacerlo Que es como la moto Que es el de la moto Que lo hago con la Batty ¿Vale? Deciros que con esa moto Son 15.000 dólares Y tú unirla como mucho se te va a 50.000 ¿Vale? Y te van a dar 300.000 dólares Aparte, si te vas con el segundo personaje Pues como veis, nos van a dar 12.000 ¿Vale? Si tenéis tiempo y os aburrís ¿Vale? Hacerla la segunda vez Si no, con la primera os vale y os sobra Porque vais a otra misión Y ya van a dar ese dinero Como veis, este contrario es bastante fácil Y lo que yo quiero llamar la atención Lo que quiero destacar Es que mirad cuánto tiempo me sobra Casi 15 segundos para hacerlo Así que, si tenéis un reservandito Hacedlo Si no tenéis, no lo podéis hacer Y luego también pues han metido un nuevo vehículo Que está bastante guay Os explico muy fácil El truco de la ruleta ¿Vale? Ya que bueno, al fin y al cabo No lo puedo enseñar por temas de que Rostar Tiene en mi canal más fichado Que yo que sé Como si fuese mi ex, ¿sabes? Pues ahí está, a tope En este caso, lo que tenemos que hacer Nada, es tan fácil y tan sencillo Como tirar de la ruleta ¿Vale? Y lo que hacemos, pues Tiramos ¿Vale? Y tiramos despacito En el caso de que no caiga en el coche Es que esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo Pero bueno En el caso de que vaya No caiga en el coche Que es lo que queremos ahora Pues lo que hacemos es quitarme la conexión Justamente cuando está parando ¿Vale? Y podemos volver a tirarlo Y así sucesivamente ¿Vale? Así hasta que nos toque Nos podemos tirar Pues dos horas Tres horas Un minuto Dos minutos Nos puede salir a la primera Como quiera ir ¿Vale? Pero es un coche que está bastante guay Y si no tienes dinero Pues lo puedes conseguir Y puedes tener tu propio coche de lujo Y aquí la historia de amor Está tan guay Que me ha pasado Y bueno Como sabéis Pues bueno Han metido nuevos modos adversarios Que están en triple dinero Y triple RP Están guays Los bases son súper raros Vas todo fumado Eh... Jugando Y suenan cosas muy extrañas Bueno, lo que os vengo a decir Se gana bastante dinero ¿Vale? En el caso de que seas un hacker No sé por qué Pero había un tío Que se llevó Cien mil dólares Por toda la cara Eso sí Aún mató a muchísima gente Y pues no le mataron ¿Vale? Porque era un hacker Yo en sí no me di cuenta Ahora os voy a contar todo ¿Vale? Yo empiezo a jugar tranquilamente Con mi buena intención De ganarla Para poder enseñarlo Y si os fijáis en el marcador Pues vamos Seis ¿Vale? Nosotros Seis Los naranjas Seis Y los otros Veintiocho ¿Vale? Es que es un canteo Pero vamos Yo digo Madre mía Un mato que hago con gente muy mala O los otros llevan jugando Pues yo que sé Desde que salió el juego ¿Vale? Yo no pienso que son hackers Ni mucho menos Bien Hasta aquí todo bien Perdemos Sin ningún tipo de problema Miramos el marcador Y veo que a uno le dan Cien mil dólares ¿Vale? Veo Vale No ha muerto Pero ha matado a quince personas La verdad que está bastante bien ¿Sabes? En plan Bueno Pues dan quince mil dólares Por una ronda Que dura cinco minutos Bien Hasta aquí Bien Aquí disparo ya a una persona El primero de antes Y veo que no le entran las balas Y luego aquí digo Vale ¿Qué te pasa brother? ¿Por qué no te entran las balas? Digo Ah sí Que eres hacker Vale Muy bien Aquí empieza ya Como que me empiezo ya A super a cabrear yo Digo Os vais a cagar Me pongo el good mode Y aquí empiezo ya a reírme En toda su cara En plan Te estás confundiendo brother Te estás confundiendo Éramos nosotros cuatro En la partida De los cuales dos abandonaron Nos quedamos solo dos Los más valientes Y ellos se quedaron los tres ¿Vale? Y justo Pum Me expulsan ¿Vale? Me dijeron que era un hacker Que era estúpido Que era idiota Y que era todo Cuando tenían en su equipo ¿Vale? Que si no ya van a tener a ese No ganan Porque eran malísimos Tenían a su equipo Pues el tío más hacker De toda la historia ¿Vale? Me di cuenta Porque No había lanzacohetes En todo el mapa Y ya digo ¿Por qué este tío está lanzando Lanzacohetes? No tengo ni idea Pero bueno Ahí tenéis esa historia de amor Bastante guapa En la que casi me banean Así que espero que Luego cuando me metan G5 Online Salga todo bien Así que nada chicos Muchísimas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Probar todo lo que os he mostrado hoy Tenéis una semana para hacerlo Porque el jueves ya lo cambian Y dicho todo esto Muchísimas gracias Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós chavales Chau ¡Gracias!